Alrededor de las 2 de la tarde, regidores y funcionarios del ayuntamiento arribaron al pozo de la comunidad de San Bartolo para dialogar con los habitantes y resolver el problema que existe en ese lugar. Sin embargo, el agente de la comunidad, Atanasio Carlos Merlín Aguilar, al término de la reunión, dijo que solamente dialogarán con el presidente municipal, Antonio Sacrerangel. Que es el diálogo con el presidente. No queremos otro mediador más aquí hasta que no se presente él. Como se lo dijimos muy claramente, si es en un mes, si es en 15 días, el día que él quiera llegar a San Bartolo, aquí lo esperaremos con los brazos abiertos. El pozo está en condiciones para funcionar. La tubería es la que está dañada en este momento. Primeramente era una válvula, la pusieron. Y si ustedes escucharon, ya ellos mismos dijeron que son dos hoyitos que se reparan. Cuando el técnico intervino, dice que no son dos hoyitos que se reparan nada más con soldadura fría, como lo manejaban ellos. Sí, por eso nosotros insistimos en que son un montón de mentirosos. Vale la pena hacer mención que durante la reunión, los habitantes de San Bartolo reclamaron la ausencia del mandatario municipal. Esto luego de que los concejales les informaron que se encontraba en la Ciudad de México, presentando unos proyectos para que sean aprobados en el presupuesto de egresos de la federación. Por su parte, el regidor de Educación, Cultura y Deportes, Manuel Rodríguez Rodríguez, apuntó al término de la reunión que se acordó que una comisión integrada por técnicos del área del agua potable y de los habitantes, revisarán y repararán la tubería dañada. El medio de este asunto es de que también quieren una reunión con el ciudadano presidente municipal. Como también ya lo mencionamos, la comisión, el presidente no se ha negado. Como ustedes lo saben, ahorita es la etapa en que están entregando los proyectos para los recursos del PET, que estos son proyectos federales, el cual TUSTP ha sido beneficiado ya en dos años por gestiones del presidente municipal, Antonio Sacre. Bueno, este año no va a ser la excepción, consideramos que nos va a ir mejor por el número de diputados federales que tiene Oaxaca en esta ocasión a partir de septiembre. Y bueno, en ese sentido, el presidente municipal estará aquí el jueves. Queríamos adelantar con las mismas facultades que tenemos los regidores, los concejales, y con esa facultad que tenemos del presidente municipal, para ir avanzando en ese pliego petitorio y darles una respuesta. El agente de San Bartolo comentó que los habitantes decidieron manifestarse de esta manera, debido a que al parecer solamente por este medio pueden ser atendidos por las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues así lo han visto con las movilizaciones de la sección 22, pues de la manera administrativa, sus peticiones, dijo, no son atendidas ni resueltas. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.